Saluditos mis amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, traigo información, se viene otra marcha, se viene otra marcha en contra de las medidas del presidente de la República, Nayib Bukele, y en esta ocasión van a estar permitidos los políticos, así como Ronald Milmañas. Les dieron su apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tienen esta persona, la cual, ella menciona que su caso lo va a internacionalizar. Es decir, el caso, dice ella, de su despido no va a quedar en las instancias únicamente así, ¿verdad? Que tranquilamente va a aceptar. No, dice que ella va a pelear esa situación, lo va a llevar hasta que el caso sea internacional. Bueno, porque no puede quedar así la situación de ella, así lo menciona, y se viene una nueva marcha. Les vamos a estar dando estos detalles, así es que mis amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en este momento. Por acá, arrancamos rápidamente, dándoles a conocer algunas declaraciones que brindaba el día de hoy ella. Acá tenemos, donde mencionó que el 22, bueno, ella reconoció esto, ¿verdad? Reconoció que el 22 de agosto fue despedida, pero ella menciona que fue despedida de su cargo como directora, no con su cargo de profesora. Es decir, dos cosas diferentes, menciona ella, ¿verdad? Por acá. Así que dice, el 22 de agosto fui destituida de mi cargo como directora, no estoy peleando por quedarme más tiempo en la dirección. Estoy diciendo que fue un acto arbitrario, dice ella. La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúñiga, anunció que llevará su caso de despido a autoridades nacionales e internacionales. Para que vean, ¿verdad? Dice que ella no se va a quedar de esta manera, no se va a quedar de brazos cruzados. Y bueno, vamos a escuchar, mis amigos. Por eso les digo, ella menciona que sí, que los que andaban mencionando, dice ella por ahí, a través de las redes sociales, que la habían despedido desde hace bastante y que no era por el hecho de haber asistido a la marcha, dice que efectivamente fue despedida, pero de su cargo como directora, menciona por acá, ¿verdad? Así, de su cargo de directora. Pero en esta ocasión, dice, este pasado lunes, dice que fue despedida de su cargo ahora de profesora. Bueno, vamos a escuchar, mis amigos, por acá las declaraciones. Ah, sí, si vamos a apelar, miren, el 22 de agosto fui destituida de mi cargo como directora. Como directora. Yo tengo cuatro credenciales, dos por el Tribunal Calificador de la Carrera Docente y dos por la Departamental, porque el Consejo de Maestros ya me había elegido a mí cuatro. Tenía 14 años de ser directora. Yo no estoy peleando por quedarme más tiempo en la dirección, pero yo lo que estoy diciendo es un acto arbitrario, porque no era el director departamental que nos está destituyendo, puede destituirnos del cargo. Y solo en San Salvador, que tenemos más de 600 escuelas, más de 400 directores han sido apartados de su cargo de dirección, ¿verdad? Y también hoy, el día lunes, después de la marcha, me despiden, cancela mi plaza de profesora. Y claro que sí, ¿verdad? Vamos a hacer las demandas aquí nacionalmente, ¿verdad? Y luego internacionalmente, porque como sindicalista, yo estoy amparada por los convenios que El Salvador es firmante por la OIT. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esas son las declaraciones que ella mantiene, ¿verdad? O sea, que fue despedida y arbitrariamente, que no la podían despedir, que, bueno, que lo que se mencionaba a través de las redes sociales del 22 de agosto, efectivamente era realidad, pero de uno de los cargos, de su cargo como directora, más no así, como profesora. Ella seguía fungiendo como profesora, dice. Y en esta última ocasión, el día lunes pasado, fue que la han despedido, dice, de ser profesora. Bueno, ahí están sus declaraciones y que esto lo va a llevar a, bueno, a otros, a niveles internacionales, menciona ella, ¿verdad? Ahora, les mencioné que también se va a llevar a cabo otra marcha. Dice que ahora sí, incluso van a permitir que lleguen estos políticos, dice. Porque ustedes se dieron cuenta que sacaron por ahí a Ronald Milmaña. Le dijeron que no podía estar en la marcha, ¿verdad? Que ya estaba quemado. Pero ella dice que no, que puede llegar Ronald Milmaña, dice. Y así otros también se pueden unir, dice. Vamos a escuchar por acá qué es lo que va a pasar, para cuándo tienen esta convocatoria. Saludos para los que se están agregando, saludos para Wilfredo, saludos para DJ. Vamos a ver por acá. Acá se los muestro, miren, mis amigos. Esto es lo que ella está manifestando. La secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúñiga, anunció una segunda marcha para el sábado 23 de noviembre. Así que ahí tienen, están haciendo ya esa convocatoria para el 23 de noviembre. Se va a dar una nueva marcha, dice ella, ¿verdad? En contra de las medidas que en este momento se están dando. Y, por supuesto, en contra de las medidas del presidente de la República, Ney Bukele, porque van a invitar, incluso pueden llegar para ella, ¿verdad? Pueden llegar en esta ocasión los políticos. Así lo mencionó. Hacemos un llamado, dice, a todos los sectores a que se solidaricen. Vamos a escuchar, mis amigos, vamos a escuchar esto por acá, oigan, para que vean que efectivamente ya tienen esta nueva convocatoria para otra marcha, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, como el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, ¿verdad? Que fuimos los organizadores de la marcha del 19 de octubre, estamos anunciando una segunda marcha para el 23 de noviembre. Y entonces le hacemos el llamado a todos los sectores que se solidaricen, los maestros y las maestras. Aquí no estoy hablando como frente magisterial, estoy hablando como una profesora ya despedida. Estoy haciéndole el llamado. Compañeros, yo voy a seguir hablando. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los niños, de las niñas, de los maestros, y pidiendo que no se desmonte la escuela pública salvadoreña. Bueno, yo no entiendo por qué dice que se está desmontando la escuela pública de nuestro país de Salvador. Ahí sí no lo entiendo, ¿verdad? O sea, yo no veo esa situación. Yo lo que veo es que lo que está haciendo es que se está mejorando. Pero bueno, ella sabrá por qué lo dice, ¿verdad? No a los recortes de educación, no a los recortes de salud, pero también necesitamos movilizarnos, porque lo que vienen son despidos, compañeros. Por lo tanto, no se necesita, deben movilizarse, dice. Está asustando a los demás, ¿verdad? Bueno, ustedes ya saben que, por ejemplo, el FMLN, por ejemplo, un ARENA, saben que esa es la única manera a través de la cual tratan de movilizar a las masas, ¿verdad? Atemorizando a través. Así lo hicieron por décadas, ¿verdad? A través de atemorizar hacían que las personas se movilizaran para el objetivo que ellos querían, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recuerdan las campañas para el segundo periodo del presidente de la República en el Bukele, que entonces que la dictadura, que esto y lo otro, aquí y allá, bueno, un sinfín de situaciones, ¿verdad? Incluso también antes, en su primer, cuando quedó como presidente de nuestro país por primera ocasión, era lo mismo, ¿verdad? El FMLN decía, no, es que ahí si él queda, entonces ya se fregaron, que esto y lo otro, bueno, y que la solución para todo eran ellos, ¿verdad? Y bueno, ustedes han visto ahí entonces, ¿verdad? Los vínculos, ¿verdad? Así es que por eso tiene que seguir con esto de tratar de infundirle siempre miedo, ¿verdad? A la población, en este caso a los maestros y a algunas personas, para que los apoyen, ¿verdad? Así es que ahí está. Pero dice por acá, pero esta hermana, saludito para Luis Ramírez. Bueno, no tiene por qué hacer eso, dice, ya no es maestra, ella no es nada, bueno, ella lo que dice que todavía es, ¿verdad? Le quitaron el cargo de directora y el cargo de maestra, pero ella se mantiene, ¿verdad? En el cargo que ya no depende del Ministerio de Educación, ¿verdad? Es la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, ¿verdad? Eso continúa siendo, ¿verdad? Así es que por eso está convocando, ¿verdad?, a esa marcha para el 23 de noviembre. Y que ya mencionó, como ustedes escucharon, que en su caso lo va a llevar hasta, bueno, niveles internacionales, ¿verdad? Así menciona. Les dije de que ella había mencionado que podía ir alguien como Ronald Vilmaña, ¿verdad? Que los políticos pueden andar por ahí, dijo. Así es, aquí está, miren. Los políticos también hacen uso de la salud, dice, y la educación. Nadie puede restringirle, dice, la libre movilización y participación. Porque ustedes saben, ¿verdad?, se mostró a través de las redes sociales el video también en que corrían y le decían que estaba quemado. Pero resulta ahí, mis amigos, que ahora ella dice que no, que puede llegar Ronald Vilmaña, ¿verdad?, respecto a la presencia de políticos de oposición en la marcha del pasado sábado. Bueno, yo creo que dice esto porque de esa manera se va a hacer más grande la cantidad de personas que van a asistir, ¿verdad? Quizás por eso dice que ahora sí que pueden llegar. Y respecto a las presencias de políticos de oposición en la marcha del pasado sábado, la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño afirmó que ellos también tienen derecho de participar. Y Dalia Zúñiga también respondió a la solicitud de líderes sindicales a los políticos que no participaran en la manifestación por el escalafón. Vamos a escuchar entonces qué es lo que ella mencionó por acá, mis amigos. Vamos a escuchar esto. Vamos a ver. Permítame un segundito. Aquí arreglamos y ahí va. Marcha es debido a que ya se había contaminado políticamente. Incluso se veía el señor Humana por participar en la marcha. Pues miren, eso es la leyenda, digamos así, o el mensaje que llevó el señor Israel Montano a este movimiento. Y también que el señor Pacetino, si ustedes ven detenidamente aquella conferencia de prensa que se hizo el 6 de octubre frente a Catedral, el lenguaje que también él utilizó, ¿verdad? También menciona que los políticos. Pero ahora entendemos muchas cosas. Ellos hablan de los políticos de la oposición, pero también hay que entender que los políticos también hacen uso de la salud. Los políticos también hacen uso de la educación. Y nadie puede restringirles la libre movilización, la libre participación. Eso también es violatorio a la misma Constitución de la República. Entonces, sí, esa es la expresión de ellos, ¿verdad? Ese es su pensamiento, ¿verdad? Bueno, ahí tiene, claramente es una invitación para que llegue por ahí también, ¿verdad? Entonces, Ronald Vilmañas y otros políticos de oposición, ¿verdad? Que lleguen, que sean presentes, aquellos que se sienten, bueno, aludidos, digamos, ¿verdad? Que se sienten ahí que son parte de la oposición y tienen que marchar, ¿verdad? En contra de... Es decir, ya podemos decir que de este momento, desde que se hace esa invitación, ya la concentración no es directamente de lo que son maestros y servidores, bueno, y tampoco médicos, ¿verdad? Ya no será solo de médicos y maestros, ¿verdad? Sino que la cosa ya va a tener ahí su tinte político como lo tuvo anteriormente. Es decir, no va a cambiar nada. Solo que ahora no se le va a decir a Ronald Vilmaña que se salga, sino que hoy le va a decir, venga para acá, venga esa mano, ¿verdad? Esa va a ser la única diferencia. Pero ahí lo tienen entonces ustedes. Es lo que se ha dado a conocer. Saluditos para Freddy. Saludos también para Patricia Ábalos. Saludos también ahí para María Luisa. Saluditos también para Manuel Merlos. Para Javier Membreño. Para El Fader. Para Josué Iván. Wilfredo Velásquez. DJ El Muñeco del Salvador, dice, por ahí también ahí está con todos los poderes. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Eso es lo que se está mostrando referente a la situación, mis amigos, acá. Así es que, bueno, ahí ella ya menciona que van a continuar, mis amigos. No les pareció solo esta marcha. Dice que van a echarse otra el sábado 23. A ver qué resulta, ¿verdad, mis amigos? Ahí. Nosotros sabemos que en este momento ya el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, está en conversaciones, ¿verdad? Con otras gremiales y que ellos son los únicos que están fuera, ¿verdad? Estos están fuera porque dice que, bueno, tienen sus propios reclamos. ¿Cuáles serán? No sé, ¿verdad? Porque si los otros, otras gremiales que también son de maestros y también son de médicos, están ya en conversaciones, en diálogo, en una mesa con el presidente, bueno, con el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. O sea, lo que están haciendo va a beneficiar no solo a ellos, sino que también a estos que dicen que quieren ir a marchar una vez más. Ahí está, mis amigos. Esa es la información que hoy les tenía. Gracias a todos y a todos ustedes. Se les agradece por el apoyo. Bendiciones. No les vamos a quitar más de su tiempo. Pásenle a lo mejor el resto de este día. Y, bueno, ahí está. Gracias, mis amigos. Gracias, gracias. Feliz miércoles. Feliz umbliguito de la semana para todos. Saludos, Freddy García, Patricia Ábalos. Saludos también para Milka Albeltrán, Mario Barahona. Bueno, nos vamos. Bendiciones. Pásenle a lo mejor, mis amigos. Hasta la próxima. Suéltala, pues, DJ. ¡Suscríbete al canal!